El Partido Revolucionario Institucional estará muy pendiente hasta de las declaraciones que surjan del gobierno benitojuarense, porque un nuevo mal gobierno ya no le aguanta a la población, anticipó su dirigente estatal Raimundo King. No van a haber iniciativas al vapor, no van a haber transpondos ni jiribillas en alguna iniciativa que tenga como fin el tener recursos de manera dudosa o con fines electoreros. Nosotros vamos a cuidar que la función del gobierno municipal de Benito Juárez sea con transparencia y que siempre el único objetivo que debe tener es que beneficie a los cancunenses. Y en ese sentido la posición del Partido Revolucionario Institucional estará muy pendiente de cada acción, de cada iniciativa y de cada declaración que tenga el gobierno municipal. Afirmó que la vigilancia estrecha no será exclusivamente para Benito Juárez, tal como lo había dicho el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, pues lo mismo fiscalizarán a los gobiernos de oposición que al propio estatal. Sobre las diferencias que se observan entre el revolucionario institucional y el gobierno que encabeza Julián Ricalde Magaña comentó. Nosotros no tenemos ningún problema con el gobierno municipal ni con nadie, no sé si ellos lo tengan allá con nosotros, eso es distinto. Entonces, y si así lo tuviesen, pues que nos digan de qué se trata, para que podamos, yo creo que siempre con el diálogo se puede conciliar cualquier inconformidad o cualquier confusión que se tenga al respecto. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener es una posición madura, donde nosotros podamos coordinar acciones para que beneficien a la gente, eso es lo único, así de sencillo. Y si se polemizó o se confundió, bueno, habría que preguntarles a ellos de qué están hablando. El líder de los periodistas afirmó que el deseo de todos es que a Julián Ricalde le vaya bien en su gobierno. Con imágenes de Germán Espiridión para Notivision, Patricia Vázquez.